Mi nombre es María Guadalupe Aguilar y soy madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido desde el 17 de enero del 2011. Vengo de Guadalajara, Jalisco, en donde se coordina el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, ahí mismo en el Estado de Jalisco. En esta ocasión participé en la mesa del derecho a la verdad y la memoria y tenemos las siguientes conclusiones. La primera pregunta era, ¿para qué sirve la verdad? La verdad sirve porque nos dará paz. Yo no me quiero morir sin saber en dónde está mi hijo. Eso es lo único que anhelo y me da un miedo terrible, un pánico, el morirme sin saber qué pasó, dónde quedó. ¿Dónde está nuestra dignidad y nuestros derechos humanos tan pisoteados? Urge encontrar la causa de estas graves violaciones y deterioro del Estado. La capacidad del Estado para garantizar el derecho a la verdad actualmente es muy limitada y tal vez inexistente. De tal suerte que de esta sociedad debe venir, de esta sociedad civil, tiene que venir los resultados. Se nos tiene que tomar en cuenta cabalmente, porque tenemos las vivencias, nuestras búsquedas, nuestros conocimientos que actualmente nos llevan a seguir buscando a los nuestros. Y la verdad, ¿dónde queda la verdad? No la encontramos. Y al pretender crear una comisión de la verdad y memoria, esta tendrá que ser fortalecida por una ley, además de recursos suficientes, capacidad de acción e investigación. Dentro de nuestra historia existe una larga cadena de graves violaciones a los derechos humanos y de impunidad, que une al pasado con el presente, lo que nos obliga a detener esto. Para que no suceda nunca más, es decir, un desaparecido más no debe de haber. Y esto se puede lograr. Y si la impunidad no se hubiese dado en Tlatelolco, no estuviésemos aquí. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Seguimos con la Mesa 2, Derecho a la Justicia, y va a ser Rosa Samarripa, de Familias Unidas, de Piedras Negras, Coahuila, quien nos va a presentar las conclusiones. ¿Qué aporta la justicia al proceso de las víctimas? Y de antemano, muchas gracias por permitirme estar acá, porque lo viví personalmente, soy una víctima. Entonces, creo que eso le da mayor realcia a nuestra participación. ¿Qué aporta la justicia al proceso de las víctimas? Que se pueda castigar a los grandes responsables de los crímenes. Mientras no se castigue a los verdaderos delincuentes, no habrá justicia. Que en esos procesos haya transparencia. Romper estructuras criminales. ¿Qué oportunidades y retos se presentan para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos desde el proceso de la transición a FGR y fiscalías estatales? No hay suficiente personal capacitado para que se investigue. Primero, antes que los beneficios de colaboración, se debe de hacer una investigación seria. Normalmente, quienes investigan son las familias. Los familiares somos los que investigamos. El MP no investiga más. A los MPs los van rotando. Los MPs se quejan de que no hay gasolina, no hay recursos para hacer las investigaciones, para que salgan a hacerlas a campo. Deben capacitar y sensibilizar a las fiscalías, que no saben qué hacer y cómo investigar, aunque conocen los protocolos, no lo siguen. Que haya, además, rendición de cuentas cuando se investiga. El personal que investiga debe de ser fiscalizado. Si en realidad se hiciera esta transición, debemos empezar con la depuración e investigar a quienes no hicieron su trabajo. Solo así estaremos mandando un mensaje de que queremos un cambio, de que quien no hace bien su trabajo va a tener un castigo. Las certificaciones de los fiscales en desaparición, quien los certificó, siguen actuando con malos hábitos de investigación. Están dañados desde el superior jerárquico. Las áreas de inteligencia de las fiscalías deberían de estar haciendo investigaciones de contexto. No queremos que se siga capacitando con más cursos a la gente. Llegan a la fiscalía y no hacen nada. No aplican nada de lo que ya se supone que aprendieron. Estímulos para quienes hacen bien las cosas sean premiados de alguna manera. En la Comisión de Derechos Humanos se han presentado denuncias sobre servidores públicos. Nos han contestado que no proceden. Aunque lleven pruebas a las familias, se concluyen los expedientes. No recomiendan por falta de elementos, por lo que se pierde la credibilidad de las personas que se encargan de proteger nuestros derechos humanos. Cuando hay una recomendación de cualquier forma en vía penal, no se investiga eficazmente. El sistema de justicia debe más a las víctimas. La legislación y protocolos, los avances son gracias a los esfuerzos de las familias. Las instituciones están en deuda con nosotros las familias. Las instituciones tienen poco personal. La mayoría recomendados, sin preparación para el puesto. Debe haber una fiscalización, alguien ajeno a la autoridad. ¿Cómo podría fortalecerse este derecho con mecanismos extraordinarios? Necesitamos una sala de emergencia. Necesitamos de la cooperación internacional. No confiamos en los que ya están. Necesitamos mecanismos especiales. Así como queremos un mecanismo extraordinario de identificación, necesitamos un mecanismo internacional contra la impunidad, que genere confianza en la ciudadanía, sobre todo que investiguen crímenes de estructura. Un mecanismo internacional contra la impunidad se debe de hacer en algún momento. ¿Cuáles son los desafíos para la protección de los procesos de justicia y qué se propone para enfrentarlos? Se necesita un modelo eficaz de protección a testigos, víctimas, operadores de justicia. Se go, acercamiento a la verdad. Los autores materiales son desechables para el crimen organizado. Se debe investigar la estructura criminal. ¿Cómo se relacionarían y coordinarían los mecanismos extraordinarios con las instituciones existentes? Primero, construir un canal de diálogo para que se comuniquen entre los estados, las fiscalías. Pareciera que nuestro derecho estuviera diseñado para aislar los casos. Los procesos de justicia, reparación, no deben de ser sólo de un caso. Debemos entender los procesos de justicia como generales, no sólo la única vía. Deberá de valorarse las conclusiones de las comisiones de la verdad. Los MPs no están acostumbrados a retomar aquello que no produce el mismo. Debería de adoptar esos informes, sentencias de la Corte y de H, informes de la sociedad civil, de la ONU, de comisiones de D&H, comisiones de la verdad. ¿De qué forma podría contribuir el PNDH de 2019-2024 al derecho de la justicia? Segop debe coordinarse con otras instituciones del gobierno y de las fiscalías para el desarrollo del PNDH. Si no hay condiciones de justicia, difícilmente se puede acceder a la verdad. Generar la coordinación interinstitucional con las fiscalías y el gobierno para empujar las investigaciones. Saber que sus casos, nuestros casos, están siendo investigados acerca a la verdad de nosotros como víctimas. La CNB, estamos dispuestos desde la CNB a avanzar esta discusión y presentar una propuesta de reformas legales sobre los beneficios de la colaboración eficaz. Poder presentar a ciertas personas detenidas en proceso o sentenciadas beneficios. Es importante porque muchas veces los detenidos tienen información. No la quieren dar porque no le damos nada a cambio. El supuesto que contempla la ley es prácticamente imposible que se le dé. En el CNPP y 33 de la Ley General de Desaparición. Nuestros acuerdos. Necesidad de que se abra la discusión con la posibilidad de abrir una reforma de beneficios de colaboración eficaz para la atención de los casos. Se deben orientar investigaciones a desmantelar estructuras criminales, crimen organizado, empresas y autoridades que cometen distintos tipos de delitos, cuyos hechos comparten patrones, modus operandi de actuación que son generalizados y sistematizados. La clave para la justicia está en la colaboración interinstitucional de las instituciones del sistema de justicia y dejar atrás la investigación de caso por caso. Mientras se fortalecen las fiscalías, se debe de crear un mecanismo internacional contra la impunidad y para que ayude a desmantelar esas estructuras criminales, crimen organizado, empresas y autoridades y que colabora con las autoridades. Necesitamos una sala de emergencia, necesitamos un órgano que sea imparcial, que tenga credibilidad y que sea externo, un mecanismo de fuera del sistema. Se necesita un modelo eficaz de protección a testigos, víctimas, operadores de justicia. La Fiscalía debe de incorporar a sus investigaciones otros elementos derivados de las comisiones de la verdad, sentencias o resoluciones de mecanismos internacionales, investigaciones de las comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos, informes de la sociedad civil y de la academia. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Pasamos a las conclusiones de la Mesa 3, Derecho a la Reparación. Y es Enrique Guerrero Aviña, de Colectivo Liquidambal, y del Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos de la Ciudad de México. Enrique. Buenas tardes. Entonces, nuestra mesa era la mesa de reparación. Tratamos esencialmente de contestar a tres preguntas. La tercera de ellas creemos que es la más importante, pero empezaré por la que decía, ¿qué aportan las reparaciones al proceso de las víctimas? Consideramos que hay dos conceptos fundamentales que aportan las reparaciones. El primero es verdad. Y la verdad implica, por ejemplo, para las familias de los desaparecidos, para los desaparecidos mismos, no es otra cosa que la localización de la persona, porque no habrá otra verdad posible. En el caso de las presas y los presos políticos, no hay otra verdad que su liberación, que el reconocimiento de su carácter de activistas, de luchadores sociales, de injustamente encarcelados. El segundo concepto clave que implica la reparación es justicia. Y la justicia tiene que ver con restituir un proyecto de vida. Un proyecto de vida que se tiene que salvar, que se tiene que recuperar, tanto moral como materialmente. Nos oponemos a la distinción de víctimas directas e indirectas. ¿Con qué cara le podemos decir al hijo de un desaparecido que es una víctima indirecta? Si se está hablando de mecanismos extraordinarios, se tienen que tomar medidas extraordinarias. ¿Qué obstáculos se enfrentan en esta reparación del daño? Enumeramos básicamente ocho. El primero sería la burocratización y judicialización de los procedimientos. El segundo, la falta de atención integral. El tercero, la falta de acompañamiento legal. Las comisiones ejecutivas no tienen suficientes defensores para atender los casos. Tenemos grandes obstáculos para que las víctimas accedan al RENAVI. No se les reconoce jurídicamente ni siquiera la calidad de víctimas. Y eso es doloroso, es grave, es indignante. La falta de comisiones locales. La falta de coordinación intergubernamental que han vivido todas las víctimas en su peregrinar de una dependencia a otra y de regreso y luego a otra. La precariedad de los estudios técnicos. La falta de sensibilidad en estos estudios técnicos que deberían evaluar el daño y que al final no logran ver más allá de una evaluación burocrática. ¿Cómo vamos a reparar un daño? ¿Cómo vamos a hacer justicia sin una convicción clara y profunda de lo que es justicia? De lo que han sufrido las víctimas. De que el dolor es irreparable. De que hay que hacer los esfuerzos para ello. Por último y como octavo punto, la falta de atención especial para niñas, niños y adolescentes. De garantizar el interés superior de la niñez. Esa niñez que es el futuro de un país que esperamos sea distinto. Todo esto deriva en un proceso de revictimización que desgraciadamente muchos y muchas aquí hemos vivido. Por último, ¿qué medidas extraordinarias se requerirían para afrontar estos desafíos? Consideramos que es indispensable la creación de un programa extraordinario de reparación a violaciones graves de derechos humanos. Un programa que busque la reparación integral y expedita de esas violaciones. Pero este programa requiere, pues en principio, una partida o un recurso económico especial para que pueda operar. Este programa consideramos que debe incluir varios puntos o debe garantizar estos puntos. En principio, debe garantizar una atracción extraordinaria al RENAVI. Porque bajo los cauces ordinarios, donde tenemos víctimas que para el Estado mexicano oficialmente no son víctimas. Entonces, requerimos una atracción extraordinaria al RENAVI. Requerimos que se configure, se cree un comité evaluador extraordinario. Porque el comité evaluador que actualmente opera no tiene la sensibilidad ni las facultades para entender la problemática. Ni para atenderla, incluso en términos de recursos materiales y humanos. Este comité evaluador consideramos que debe estar compuesto no solo por autoridades. Debe estar compuesto por víctimas. ¿Quién mejor que una víctima sabe lo que es padecer ese dolor? Debe estar compuesto por miembros de la sociedad civil. Autoridades, víctimas y sociedad civil tienen que componer este comité evaluador extraordinario. Y quizás podría contarse con la observancia internacional de alguna instancia como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que sería una participación valiosa. Este programa extraordinario deberá contar también con un mecanismo de fiscalización de alto nivel para garantizar que estos recursos especiales que se van a designar no se diluyan en burocracia, no se diluyan en papeleo. Y este mecanismo de fiscalización, por tanto, tendrá que tener la misma composición tripartita. Autoridades, víctimas, ¿quién va a cuidar mejor los recursos que una víctima? Que alguien que sabe lo que es buscar a su hijo, a su padre, que alguien sabe que lo que es luchar por la libertad de su hijo. ¿Quién lo va a cuidar mejor? La sociedad civil también tendrá presencia. Y, por supuesto, podría haber la observancia internacional de instancias como la Oficina de la Alta Comisionada, en la cual creo que todos y todas las que estamos aquí tenemos un alto grado de confianza. Deberá garantizar este programa extraordinario una atención integral, también de carácter extraordinario. Las víctimas no pueden enfrentar el desafío sin esta atención integral. Tienen que viajar porque las carpetas de investigación están en otros estados, porque las búsquedas las llevan a otros estados. Y esa atención integral, que no se está garantizando por los medios ordinarios, tiene que garantizarse por estos medios extraordinarios. Además, deberá de contar con expertos jurídicos, con el acompañamiento legal necesario para que las víctimas puedan enfrentar este desafío, esta búsqueda de verdad y de justicia. No habrá paz si no hay justicia, y no habrá justicia si no hay reparación. Gracias. Gracias, Enrique. Pasamos a las conclusiones de la última mesa, mesa 4, garantía de no repetición, a cargo de Grace Fernández, del colectivo Búscame de Coahuila. Gracias. Aunque ustedes no lo crean, voy a intentar ser breve. Para nosotros, en el análisis de qué es la garantía de no repetición, decíamos, pues para empezar tendríamos que saber qué pasó, dónde están y quién se los llevó. Sin eso, pues difícilmente vamos a lograr que no se repita, ¿no? Entonces, partiendo de ahí decíamos, bueno, pues, ya se han agotado muchas de las capacidades del Estado, por no decir ya se agotaron todas, entonces tendríamos que buscar mecanismos extraordinarios. En ese sentido, y coincidimos con las otras mesas, un mecanismo contra la impunidad en el sentido de, ya basta de únicamente castigo a los vendedores de droga, a los capos menores. ¿Dónde están aquellas autoridades que permitieron que esto sucediera? ¿Dónde están los grandes criminales de este país que fueron los que ocasionaron todo esto? Y solamente vemos el que se pueda perseguir justo a estos grandes o máximos perpetradores mediante un mecanismo extraordinario contra la impunidad. Y decíamos, pues, que vengan expertos internacionales. También hay muchos nacionales capaces. Si son internacionales o nacionales, es lo de menos. Si no hay voluntad política, si no tienen una verdadera autonomía y facultades judiciales sean los más reconocidos de este planeta, va a seguir la impunidad. Si solamente se señala, si solamente se recomienda, de nada va a servir. Otro de los puntos, tuvimos muchísimos, ahí está la sistematización, pero estamos priorizando los que consideramos más relevantes. Justo es el combate a la corrupción. Hoy en día, la Fiscalía Anticorrupción se está dedicando a la estafa maestra, Odebrecht, a los delitos de cuello blanco, sí es importante perseguir ese tipo de corrupción. Pero la corrupción que mata, que desaparece, es la que no vemos que se esté persiguiendo. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Esa es la verdadera corrupción que hay que empezar a combatir a los tres niveles de gobierno. Otra de las cosas que creemos podría dar resultados es el cambio en la política antidrogas. Ya basta de perseguir a los consumidores, hay que perseguir a los verdaderos criminales, que esa droga está repleta de sangre, de dolor y de sufrimiento. Un cambio en la política antidrogas, pero también en la desmilitarización de la seguridad pública. Muchos de nosotros somos muestra de que los desaparecidos también son por la militarización del país. Si no tenemos el fortalecimiento de las policías civiles, el ejército o la Guardia Nacional disfrazada de Guardia Nacional cuando sabemos que son militares, no es la solución. Y menos si no viene acompañada de mecanismos de control y seguimiento. Otro de los puntos decíamos de qué sirve el tratar de mostrar la verdadera dimensión de esta problemática si no hay una cultura cívica de lo que significa el narcotráfico, el vuelvo al dolor, el sufrimiento, la sangre que tiene no solamente el negocio de la droga, sino todos los negocios criminales de estos grupos delincuenciales. En ese sentido decíamos, hay que educar desde los más chicos. Pero una vez que eduques, viene el problema de qué oportunidades les vas a dar si afuera no consiguen con una licenciatura o mucho menos educación, una oportunidad de vida digna. Es más fácil ir a trabajar con el crimen organizado. Y más cuando hay una narco cultura que en la televisión abierta les enseña que es maravilloso ser narcotraficante, que no vale la pena esforzarse si el dinero está en otro lado. Entonces necesitamos políticas públicas para combatir la narcocultura. Nosotros, a final de cuentas, esto es el Plan Nacional de Derechos Humanos, que implica que toda la estructura del Estado tiene que trabajar las políticas públicas para proteger los derechos humanos en todo el país. Y en ese sentido el trabajo de la Secretaría de Gobernación desde la perspectiva de las víctimas para poder aspirar a la no repetición es que funjan como ente coordinador de todas estas instituciones a los tres niveles de gobierno. Hay muchos países, muchos organismos e instituciones internacionales que quieren ayudar, pero también necesitan quien ayude a coordinar esos apoyos en donde se requiere para maximizar su alcance. Y en ese sentido decimos, bueno, aparte de coordinarlos, pues necesitamos que la sociedad civil, las víctimas, estemos ahí acompañándolos. Y la propuesta es un mecanismo de seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos. No es solamente qué aportamos y cómo decidieron, es cómo van a garantizar que se lleven a cabo las acciones y las propuestas hechas por las familias en los diferentes foros. Un mecanismo participativo amplio de la sociedad civil y de las familias de víctimas. Gracias. Gracias, Grace. Terminamos con el mensaje del subsecretario y dar el cierre de nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que hemos tenido una jornada de trabajo muy interesante, breve, pero muy productiva. El resumen que hemos escuchado de las discusiones que hubo en las mesas de trabajo ubican con claridad no solamente líneas para definir políticas públicas, sino propuestas muy puntuales que debemos atender. Esta última, por ejemplo, establecer un mecanismo participativo para hacer el seguimiento del cumplimiento y vigencia del Programa Nacional de Derechos Humanos, creo que es de inmediato una de las propuestas que debemos de retomar. Hay otras que habrá que procesar con mucho mayor detenimiento, porque estamos hablando, si escuchamos cada una de las relatorías, de una serie de mecanismos extraordinarios que, como bien se hablaba Guillermo, había que articular en un sistema. Porque efectivamente, si queremos dejar hablar de verdad, justicia, reparación y no repetición, no debemos de verlas como hechos aislados, sino como un todo integral que tiene que estar interconectado y lo debemos de atender. Y por supuesto, asumiendo que no se han agotado, aquí se agotaron las capacidades institucionales del Estado para enfrentar este problema, yo creo que no se agotó algo que no existió. Yo creo que, en gran medida, el problema de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos en nuestro país fue la ausencia de instituciones que partieran de reconocer la gravedad del problema que enfrentamos. Y evidentemente, no existió ese desarrollo institucional, porque quien propició esta situación de violencia extrema y de violación a los derechos humanos fue el propio Estado, cuando de manera equívoca inició de manera absurda y sin claridad una guerra contra el narcotráfico, en donde el principal afectado fue el pueblo mexicano. Y lo que tenemos que hacer es construir las instituciones y los mecanismos extraordinarios que se requieren, aunque se habían dado ya algunos primeros pasos, que van desde la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, la Ley contra la Sepresión Forzada, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, hoy tenemos que encontrar cómo enfrentar esta situación extraordinaria, desarrollando al mismo tiempo las instituciones regulares del Estado para que efectivamente se enfrente a la emergencia, pero se garantice la no repetición. Y al punto de partida, por supuesto que es la verdad, el reconocimiento de los hechos. Y aquí vamos a tener que enfrentar varios problemas, y lo digo con toda apertura, más allá de las inercias del sistema, más allá de los obstáculos y resistencias que existen al cambio, porque también tengo que decirlo, ha habido un cambio de régimen, donde el viejo régimen no acaba de morir y muchas de sus inercias, de sus instituciones y de sus prácticas siguen vigentes. ¿Por qué no basta solamente un cambio en el gobierno federal, en donde se requiere cambiar las instituciones del Estado, si entonces hay que cambiar el sistema desde abajo, en el territorio, en los municipios, en los estados, y a eso le falta mucho por construir. Y habrá que superar estas inercias, estas resistencias para el cambio, y en eso la centralidad, en la presencia de las víctimas es fundamental. Por eso, todos estos mecanismos extraordinarios que están planteando, por supuesto que debemos atender plenamente su desarrollo. ver, efectivamente, que haya cooperación internacional. Nosotros no estamos cerrados, no solamente en la cooperación, sino estamos plenamente abiertos al escrutinio internacional, como lo aceptamos desde el primer día, cuando el 5 de diciembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asumimos la existencia de esta crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos en nuestro país, y como hemos venido reconociendo la responsabilidad del Estado en hechos graves de violación a los derechos humanos, en el caso de Nuevo Larero, en el caso del asesinato de los estudiantes del TEC, lo que es la tortura sexual a la periodista Lidia Cacho, como estamos asumiendo lo de la violación por parte de elementos del Ejército Mexicano, de las indígenas de Ococingo, como estamos asumiendo la responsabilidad del Estado de la matanza de Acteal, pero donde tenemos que dar respuesta, así como a las violaciones de larga data o recientes, a lo que estamos viviendo hoy para revertir una situación que nos permita recuperar la paz y la tranquilidad. Por eso, hoy lo que está planteándose con estas medidas, tendremos que irlas construyendo en un plazo muy breve, porque va a entrar en vigor este mismo año el Programa Nacional de Desarrollo y queremos generar los instrumentos de fiscalización, seguimiento, control y evaluación. Habrá que desarrollar indicadores que nos permitan evaluar esta situación y en esto vamos a requerir del concurso y el trabajo de todas y de todos. Un esfuerzo institucional, sí, pero es un esfuerzo fundamentalmente con la sociedad, porque se requieren también cambios culturales muy profundos. Voy a poner nada más un ejemplo que da cuenta de la magnitud del problema, porque efectivamente aparte de que hemos perdido en gran medida la guerra por la paz y la tranquilidad en el país, también perdimos la batalla cultural. Y nada más un dato que es realmente demoledor, hoy en nuestro país el 21% de los delitos que se cometen, se cometen en el hogar, dentro del núcleo familiar, violencia familiar, abuso infantil, feminicidio, violación en los núcleos más cercanos. Y no nos estamos queriendo hacer cargo de ese reto tan enorme que implica enfrentar desde nuestra casa, de nuestra familia, la crisis humanitaria que también permeó a nuestros hogares. Y dos resistencias vamos a seguir enfrentando. Por supuesto que la fundamental es la impunidad. Tenemos que dejar por ser, por supuesto, el país del 98%, pero también tenemos que enfrentar la burocracia. En los últimos días, ahorita que estábamos reunidos con las víctimas de la masacre de Allende, ayer que estuvimos reunidos con las víctimas de la masacre en San Fernando, la semana pasada que estuvimos reunidos con muchos grupos, en muchas ocasiones la solución a los problemas de fondo no se da por burocracia, por ineficiencia, por incompetencias. Y ahí sí vamos a hacer trabajo de su deje mayor, les digo, en la legislación que requiere cambios profundos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, que requiere cambios profundos, en muchas de las instituciones que hemos querido construir y que no están realmente a la altura del reto y las expectativas que se tienen. Y espero que en ello podamos contar con la colaboración de los familiares, por supuesto de los colectivos, de la academia, de los defensores de derechos humanos, porque tiene que haber una sinergia que ayude a romper las limitaciones que hoy la vida institucional sigue arrastrando y espero que rompamos esas limitaciones que han sido en gran medida la cadena para alcanzar la justicia y la reparación, y eso sí, garantizarles el derecho a la no repetición de estas violaciones graves a los derechos humanos. Les agradezco su participación, van a tomarse en serio las propuestas que aquí se han planteado y no solamente las verán plasmadas en el Programa Nacional de Derechos Humanos, sino en las políticas y en las acciones que emprenderemos en los próximos meses. Muchísimas gracias por su presencia y su participación. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!